Simón, ¿explica usted dónde estamos? Estamos en el Parkour Park, que tenemos ahí el cartel. Ahí está. A ver, el cartel no está mal porque tiene... Se llama Team Parkour, o algo así, ¿no? Peso máximo, 200 kilos. Claro. Pero si tú te damos 200 kilos, creo que no te puedes mover, ¿no? Un poco. No, no creo. Tenemos una fuente aquí, bien maravillosa. A ver, la fuente funciona, mira. Sí, sí, dale. Tiene agua. Sí. Eso es un punto a favor. Tiene aguita. Agua de buena temperatura. Sí. ¿El sabor? Ahí, 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 ahí. Qué empape, Simón, qué empape. ¿Tengo las luces que tiene? Las luces. Esto, por ejemplo. Tienes juguetes gratis también. A ver. Pero eso no es muy importante. Toma, juguetito. Vamos a bloquear con el tosco este. Qué pelo tengo, tú. Básicamente que eso, que las luces funcionan muy bien para entrenar de noche. Porque de noche es cuando no se puede entrenar, pero si alguien solo tiene tiempo de noche, pues está muy bien. Así aprovechas el tiempo y ya está. Bueno, y Simón está haciendo sus cositas de DJ. Simón, ponte algo guapo ahí. Sí, no, Simón, Simón DJ aquí de... Ahí, ahí. Simón DJ, Simón DJ, Simón DJ. Tampoco funciona muy bien, o sea, está un poco así... Es mejor el altavoz y ya está, ¿sabes? Cada uno su altavoz y listo. Con su música, sus drops y todo. Esto está muy mal cuidado. Si lo vemos aquí... Joder, pero que eso da miedo incluso. Parece esto de un apocalipsis zombie. Está fatal, repara, tiene polvo, todo. Aquí hay un vaso de posibles fiestas. Pero el problema es la arena, que se va para todo el parque y todo repala. Entonces, si encima la hacen mal, porque está mal cavado. También que estamos en la Costa del Sol, que cuenta con los kilómetros muy extensos de playa. Hay playa, entonces... Y encima el parque, si os dais cuenta, está todo lleno de arena, mira. Todo es arena, todo es tierra. Está ahí esto. Foca la hoja y todo eso. Las hojas. ¿Por qué? Por los árboles. Foca el árboles. Y como no se puede hacer parkour, no hay parque. Está roto y no hay reforma. Y como no hay reforma, no hay parque. Y como no hay parque, no hay parkour. Muy mal el ayuntamiento, muy mal, ¿eh? Lo que han hecho buquete es el sandido. Claro. No me refiero, han hecho los buquete, no sé para qué. Supongo que para quitarlo, para reforzar los muros o algo. El sandido han dejado así los... Los agujeros ahí, no sé con qué sentido. Resbala, se mueve y el suelo no es apto. Un parque de mierda. Mejor que nada, es que para eso no hay nada, porque es lo mismo que nada, porque no lo puedes usar. Así que hay que hacer las cosas en condiciones, porque es dinero público. Y el dinero público es de todo, y esto es para todo. Y como no lo puede usar nadie, no es de nada ni de nadie. Así que por favor, ayuntamiento, reformalo. Gracias. Vamos a hacer una cosa. Simón y yo vamos a intentar hacer lo que se pueda en el parque, dentro de las características que hemos dicho. Que resbala, se mueve y tal. Y a ver qué sale. Para que veáis que tampoco se puede entrenar muy bestia, porque está muy limitado. Let's go. Bien, bien. 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 Me gusta. Sigue. Eso. Eso es. Mas el ab. No, mas el ab. Mas el ab. No, mas el ab. No, mas el ab. Eso. Ya se, no te da manco del día. Eso. Ahí. Me quiero repetir otra vez. Esa es. Buena, me toca. Vale, vale, bueno, bien. Bueno, pero sirve. Pon los dos pies. Me sirvo. Dale. Ahí. Ahí. Eso es. Bien, Simón. Bien. Bueno, ha llegado. No, no, lo mejor. Ya está. Da igual. Vale. Da igual. Ya está. Llegado. Vale. Yeah. Ese sí, Simón. Esa me sirve. Muy bien. Y ese. Vale. Bien. Eso. Eso. Y... Ahí sí. Ya está. Finalizó el entreno. Ya, se ha acabado. Sí. Tenemos público. Gracias. A ver, a ver. Bueno, pues no me pongo así. Con este suelo no se puede hacer nada. Y han dicho que irán a reformar y todo. Y aquí estamos esperando a que lo reformen. Y lo que se puede hacer es lo que hemos enseñado. Y poco más. Los árboles que no ayudan porque cae todo para abajo y eso. Está en la ruina. Sí. Deberían de reformarlo lo antes posible. Dadle a like y compartid con nuestros amigos. Y ya está. Adiós. Eso es. Duro. Duro. Eso. Esa. Esa. Sigue. Sigue. Esa es. Dale, gato lanzado. Gato lanzado. Esa es. Esa es. Chávez. Gato lanzado. Bien. Esa es. Dale, bien, bien. Ahí está. Ahí lo tiene. Chau. Ahí está. Me sirve. Esa. Esa. Bien. Bien, 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 si Esa, esa ¿Va el chavak? ¿Va el chavak? Si Madre, loco Madre, loco